buenas noches soy angélica vidente ahorita lo que vamos a hacer va a ser un destierro que es aquí vamos a desenterrar y luego vamos a enterrar una vez que ya los desenterremos de aquí lo vamos a pasar en mi altar lo vamos a poner aquí para poderlos terminar de curar cuando se cura una persona que tiene un entierro utilizamos una gallina negra que tiene que ser completamente negra después de que ya estemos limpiados de que hagamos limpiado aunque esté la estrella y todo el pedo este a mí me gusta ver todo bien ok que esté todo funcionando bien soy muy gracias para mis trabajos entonces este todo el tiempo checo todo todo esté bien ya empezaron los coyotes a aullar porque ya empieza la magia este yo checo todo aquí me hizo falta más polvos para cerrar el pentagrama las cosas tienen que estar bien si no están bien no me gustan las cosas allá vienen mis clientes a los que van a estar presenciando aquí todo lo que estamos haciendo tengo la lumbre tengo las velaciones tengo todas las veladoras tengo la santísima y vamos a empezar a trabajar solo tú no lo pueden ver porque como ven ya llegaron entonces este necesito empezar a trabajar su pretty much this is my working area ok y luego este sintoniza otra vez nuevamente soy angélica vidente